Bueno, bienvenidos. Gracias. Gracias por estar aquí. Lo principal es la ecuación energética, el equilibrio fiscal, tan vinculados el uno con el otro. La pregunta primero sería para Sergio Massa. ¿Cree usted que se terminará el gasoducto en tiempo y forma? Gradualismo, shock, shock. Bueno, a ver, primero creo que el gasoducto se va a terminar en tiempo y forma. Que a pesar de la discusión que hubo alrededor de la primer parte del gasoducto que es la venta de caños o de tubos de acero sin costura, la declaración de aquellos que pusieron en duda en la justicia de la operación de compra de los caños fue que no había habido ninguna situación irregular. De hecho, el presidente de la compañía lo declaró en este mismo ciclo. Me parece que además en lo que hace a la obra civil, que es la parte, digamos, de instalación de los caños del gasoducto, de alguna manera es clave que tengamos un sistema de premios en la licitación para quien entrega antes de lo previsto. porque eso a la Argentina en términos de ecuación energética para la balanza del año que viene le va a impactar de manera muy positiva. Y creo además que, más allá de las bromas o de las chicanas barretas que muchas veces surgen alrededor de estos temas, para la Argentina, en el contexto internacional en el que nos estamos desarrollando, es clave que toda la dirigencia política empresaria ponga lo mejor de sí para que ese gasoducto, para que la conexión Mercedes Cardales, para que la planta que en Saliqueló hace compresión para conectar con San Jerónimo, que el segundo tramo que es Saliqueló-San Jerónimo para empezar a despachar al mercado de Brasil de Vaca Muerta sean una cuestión que miremos desde una mirada grande de país, de Estado, y no desde una mirada chiquitita, mezquina, chicanera, entre otras cosas, porque el declino de Bolivia le abre a la Argentina la posibilidad de hacerse fuerte en el mercado brasileño de gas, el declino de producción y el declino de reservas. Y para la ecuación económica argentina, no solamente en términos de mercado interno, para abastecimiento, por lo que representa el gasoducto, sino en términos de comercio exterior, por lo que representa la oportunidad de abrir el mercado brasileño de gas natural comprimido y de gas, desde lo que representaría la conexión de San Jerónimo, es realmente un antes y un después en términos de ecuación comercial, en términos de balanza y de ecuación económica para aquellos que apostaron a Vaca Muerta, invirtieron, desarrollaron, generaron además valor, encontraron mecanismos en los que mejoraron muchísimo la oportunidad de producción bajando costos y tengo la convicción de que esa obra es clave y que todos la tenemos que mirar desde la idea del proyecto de desarrollo de país, en un ciclo o en un ámbito como este en el que pretendemos con altura discutir cuáles son los proyectos de desarrollo argentino, sin duda que ese es uno y es clave, así como lo pueden ser otros que tienen que ver con la posibilidad de volver a salir al mercado chileno para salir al Pacífico por las plantas de liquefacción de Chile, así como es importante entender que el desarrollo de una conexión con San Antonio Este para desarrollar plantas de liquefacción, entendiendo que Europa va a reemplazar o va a buscar reemplazar la provisión de gas ruso para lograr algún marco de independencia económica y política y para romper esa dependencia con Rusia, para la Argentina eso es fundamental, por eso si algo debiéramos de entender es que ese tipo de obras, gasoductos, corredores bioceánicos, ferroviarios, nodos logísticos, que de alguna manera lo que cambian es la ecuación en términos de desarrollo, debiéramos de discutirla con altura, con profesionalismo y en todo caso una tarea que tenemos que darnos desde el Congreso es agregarle un mecanismo de bicameral de control a todo ese tipo de obras para que se discutan desde la idea de políticas de Estado para el desarrollo y no desde si un gobierno logra o no logra llevar adelante una obra porque eso lo reduce a la discusión política electoral y le quita a la Argentina la posibilidad de mirar a largo plazo. Silvia, complemento esto, confirmaríamos entonces que los tubos se compran finalmente a Techit y se licita cuando la obra civil. Bueno, a ver, los tubos ya están comprados a Techit. En realidad la discusión, la polémica surgió porque aparecía la idea de que se le podía comprar otra empresa argentina que produce otra cosa totalmente distinta y a partir de ahí aquellos que por ahí tienen una mirada más político-electoral alrededor de la discusión de la agenda de temas de este tipo plantearon una cosa más carroñera y menos inteligente respecto de quién podía producir en la Argentina ese tipo de tubos de acero sin costura. Yo quiero decirles que a pesar de que puede haber opiniones diversas Techit es uno de los principales jugadores mundiales de ese mercado no de la Argentina y que sólo podía competir en ese tipo de producto con una empresa china entre que se produzcan en Lanús y se produzcan en China yo prefiero que se produzcan en Lanús el otro día el intendente Grindetti me contaba cuánto le va a representar en mejora de tasa de seguridad de higiene por ejemplo además de aumento de horas sombre en la producción de estos tubos así que la verdad es que todos tenemos que hacer el esfuerzo por tratar de abordar este tema buscando que tenga transparencia buscando que tenga el mejor precio para la Argentina buscando que tenga todos los controles que corresponden pero buscando que la obra se haga y que el año que viene cuando tengamos que enfrentar el invierno en nuestra balanza comercial podamos aprovechar el gas que tenemos dentro de nuestro subsuelo y no tener que andar importando barcos ¿y la obra civil? la obra civil la licita IEASA es una obra que lo que tiene que tener o por lo menos lo que el presidente planteó le planteó a las autoridades de IEASA y de economía que tiene que tener es un sistema de premios de acuerdo al tiempo de entrega porque es una obra que puede durar un año pero que si el que lleva adelante la obra invierte y mejora su capacidad de producción puede terminarla antes y es un proceso de ensamble porque se hace por etapas y son varias empresas no una así que obviamente que vuelvo a reiterar tenemos que conseguir que tengan los mejores precios también entendiendo que hay un tipo de maquinaria que es especializada que no tiene cualquier empresa que no es lo mismo que encare una empresa u otra ese tipo de obras porque tienen particularmente para el desarrollo de ese tipo de obras una maquinaria especializada para calzar esos tubos porque no es tirar un cañito en el terreno de tu casa a veces uno escucha que discuten la obra del gasoducto como si fuera tirar el caño de una manguera de gas en el fondo de tu casa y estamos hablando del transporte de millones y millones de BTU que además después van a un proceso de compresión y que vuelven a ser inyectados a un segundo caño para el proceso de distribución o despacho y de comercialización en el exterior más allá que estaba con la palabra bueno gas y energías serían una de las prioridades en materia de infraestructura de desarrollo ¿cuáles serían otros ejes puntuales por los cuales Argentina tendría que poner el acento hoy? Recién mientras escuchábamos un poquito al panel anterior con Guillermo y con Gustavo les contaba que cuando me habían invitado al ciclo yo había arrancado con la idea de empezar a venir a enumerar a describir cuáles eran las obras las infraestructuras para el desarrollo que Argentina tenía que pensar y le había pedido a distintos funcionarios y colaboradores de mi equipo que me armaran que representaba el corredor bioceánico que representaba el pueblo logístico antártico que representaba digamos la planta de liquefacción en San Antonio Oeste pero la verdad es que la semana pasada tuve la oportunidad de participar en la cumbre de las Américas y cuando venía para acá decidí que en realidad me parecía importante plantear o charlar o conversar con ustedes desde otro lugar que tiene que ver con cuáles son los vectores y las oportunidades que Argentina tiene en términos de desarrollo para los próximos 15 o 20 años en un mundo que producto de la pandemia y de la guerra se está reacomodando el panel anterior fue de capital humano y sin duda que capital humano con conectividad y eso significa una red federal de fibra óptica con su anillo completo significa capitalización del sistema de conectividad a través de mayor inversión en los ANR significa además que tengamos la capacidad de accesibilidad en la brecha digital porque uno de los grandes vectores de desarrollo económico de los próximos años sin duda es el de capital humano y solamente el continente para los próximos 10 años le exige le demanda a la Argentina 300.000 programadores y creo que ahí hay una oportunidad enorme pero que requiere que abordemos lo que abordaron en el panel anterior que es como repensamos el sistema educativo para que el capital humano lo preparemos de cara a los próximos 10 o 20 años y además como generamos mayor nivel de capilaridad y accesibilidad en lo que es la conectividad después claramente las obras que tienen que ver para el desarrollo de la matriz energética recién le decía a su colega Rusia va a cambiar o va a intentar perdón Europa va a intentar cambiar su dependencia energética rusa y le abre una oportunidad al continente y a la Argentina Brasil necesita abrir un nuevo mercado por su potencia industrial y el declino boliviano y creo que en ese sentido el gas y todo lo que es hidrocarburos para la Argentina es una enorme oportunidad en un mundo en el que la energía va a ser uno de los grandes dilemas hasta la transición energética y sobre todo va a ser una de las grandes peleas y uno de los precios que se va a estacionar alto y que va a cambiar la ecuación económica global el otro claramente es el de las proteínas Argentina necesita avanzar en la ley de agroindustria en la ley de biotecnología y de nanotecnología porque este continente América provee el 80% de las proteínas que consume el mundo la seguridad y la soberanía alimentaria de los países árabes la necesidad de romper dependencia digamos sobre todo con Rusia de Europa la necesidad de demandar de aumentar su volumen de demanda de proteínas de China lleva a este continente a tener una oportunidad de discusión distinta en la mesa en ese juego de las proteínas y por eso es importante trabajar con el ICA en la discusión respecto de cuál es la cuota sobre la cual mejoramos consolidamos y potenciamos mercados desde el continente al resto del mundo en ese mercado Argentina es uno de los jugadores centrales el otro es el de los minerales críticos y entonces cuando pensamos las infraestructuras de desarrollo para los próximos años tenemos que mirar cómo generamos en todo lo que es el mundo litio el mundo minerales digamos nuevos minerales que son parte de la revolución de la tecnología y el conocimiento como actores centrales cómo de alguna manera los podemos exportar con valor agregado y cómo además los sacamos rápido y de manera eficiente a los puertos para ser jugadores globales entendiendo que Argentina y Bolivia representan junto con Paraguay y México la mayor reserva de litio global y me parece que el otro gran tema es el tema de digamos de la energía de los minerales críticos del capital humano y de las proteínas como los cuatro vectores centrales y el otro gran tema sin duda va a ser el papel de la revolución que vivimos que está cambiando la revolución industrial que es la revolución tecnológica en el cual Argentina lo que puede hacer es proveer capital humano pero por la inversión intensiva que necesite y la falta de acceso a los mercados hoy no tiene oportunidad de ser un jugador ni continental ni global y debiéramos de pensar cuáles son los instrumentos para hacerlo de estas posibilidades digamos que enumeró en distintos campos en qué condiciones está realmente Argentina de llevarlas a cabo cuáles serían los principales obstáculos o desafíos para convertirnos en estos proveedores digamos de todas estas capacidades que estuvimos viendo digamos bueno yo de verdad creo que lo decía recién a la entrada frente a la pregunta de uno de los canales que me consultó yo tengo la sensación de que en términos de recurso de recurso primario si uno mira el capital humano de la Argentina tiene la oportunidad porque tenemos probablemente de Sudamérica la población aún con mayor nivel de formación si uno mira y además centros educativos que están en capacidad de adaptarse si uno mira en términos energéticos solo lo que representa vaca muerta sin suponer que de cuatro que es digamos la segunda roca madre que aparece visible en el futuro de la Argentina juega un papel tan importante solo mirando vaca muerta claramente somos jugadores globales en el negocio energético si uno mira lo que representa el mundo de la producción de proteínas y cuánto representa Argentina en ese mundo de la producción de proteínas claramente somos un jugador central y si uno mira minerales críticos mucho más aún ahora eso requiere de dos cosas la primera es establecernos como país en la idea de que vamos a ser jugadores del recurso primario con valor agregado o sea que nuestro objetivo tiene que ser ser jugadores en el mercado de proteínas exportando trigo pero mucho más exportando fideos para ponerlo en términos de una cadena de valor simple de explicar una tonelada de trigo vale 400 dólares y exportás un empleo una tonelada de harina vale 600 560 dólares y exportás dos empleos y una tonelada de fideos vale 1.800 dólares y exportás 11 empleos claramente nosotros tenemos que buscar construir cadenas de valor que nos permitan ser jugadores en ese sentido eso es lo primero y la ley de agroindustria la ley de bio y nanotecnología me parece que hay que definir además un marco normativo para el proceso del desarrollo de la cadena de valor de litio en la ley de electromovilidad son claramente oportunidades para la Argentina lo segundo que requiere eso es un acuerdo político transversal o sea la política debiera definir que sobre esos temas de alguna manera se pone de acuerdo y no lo somete a permanente debate y pelea porque los proyectos a 10 o a 15 años en términos de desarrollo en los que además se asumen compromisos en la región y en el mundo requieren de una mirada de estabilidad hacia adentro de la sociedad a la hora de invertir y desde afuera a la hora de firmar contratos con la Argentina que inexorablemente requieren de una mirada como decía antes de política de Estado una mirada de acuerdo transversal políticamente y yo creo que en ese sentido hay que hacer lo planteé a fin del año pasado lo volví a plantear en marzo lo vuelvo a plantear hoy y cada vez que tengo la oportunidad creo que hay que hacer el esfuerzo de separar esos temas del debate político partidario digamos construir una burbuja que permita definir las reglas de desarrollo sin que el debate político electoral lo empañe y sin que la dirigencia de los partidos construya el estado de sospecha de aquellos que se sientan a la mesa a discutir estos temas porque si generamos un ámbito generamos una mesa y los empiezan a señalar con el dedo por dialoguistas o por sospechosos lo que termina pasando es que esas mesas se rompen y no termina habiendo acuerdos y no termina habiendo certezas y no termina habiendo ámbitos donde se pueda construir ese proceso de desarrollo entonces con un temario claro alrededor de estos temas yo insisto que es clave que haya un ámbito donde la política defina las reglas haga un acuerdo a 10 o a 20 años sin interferencia de la discusión pseudo electoral de 1 a 10 ¿cómo estamos en ese punto? estamos en 1 porque desgraciadamente cada vez que generamos que convocamos a una mesa que generamos un ámbito que empezamos a discutir mira hace muy poquito invitamos a un grupo de gobernadores a charlar del tema electromovilidad y ley autopartista ahí veo a uno de los jugadores que participó una ley que la ley automotriz tiene la particularidad de que participó toda la cadena de valor sindicato concesionarias autopartistas terminales toda completa la cadena de valor participaron además dirigentes oficialistas y opositores hicimos hicimos una reunión con 5 gobernadores para discutir cómo era la erradicación de los beneficios o los incentivos fiscales de acuerdo a cómo la cadena de valor impactaba en sus regiones y a uno de los gobernadores que no es del frente de todos lo descalificaron por sentarse a la mesa a discutir este tema y la verdad es que eso nos hace mal como país yo les puedo asegurar que el el compartir en la cumbre con primeros ministros o presidentes que en sus delegaciones estos temas se sentaban a discutirlos con dirigentes propios y opositores nos tiene que servir de aprendizaje y tenemos que entender que hay temas que la dirigencia política los tiene que sacar del debate electoral se llame gasoducto se llame cadena de valor automotriz se llame cadena de valor agroindustrial se llame bio y nanotecnología como ley Manes está haciendo un gran aporte ahora en la discusión de la ley de bio y nanotecnología enorme y tiene un problema que es que se preside la comisión se sentó a trabajar a buscar dictaminar a buscar acuerdos y lo descalifican por sentarse a la mesa con el oficialismo a tratar de encontrar un texto único de la ley nos hace mal como país meter todo en la grieta porque nos destruye y nos atrasa dos compañías importantes argentinas dos grandes jugadores en el mercado energético plantearon una propuesta alrededor de las plantas de liquefacción de 1800 millones de dólares en la primera etapa más 1800 la segunda que además se repaga con los contratos de compra esto no significa que no haya que tener puesta la mirada en términos macro en garantizar el equilibrio fiscal el superávit comercial en tener un cambio competitivo en tener un régimen de acumulación de reservas como valores centrales de la política macroeconómica pero lo que quiero decir es que a veces para para no por no meternos en el detalle terminamos no discutiendo o buscando la solución de aquello que si tenemos al alcance de la mano y respecto de lo que representa el gasoducto que yo comparto es una vergüenza que Argentina teniendo la segunda reserva mundial de gas tenga cinco provincias sin gas natural una cosa importante que Gustavo tiene que saber es que se va a poner de novio conmigo no una cosa importante que Gustavo tiene que saber es que es que no hay mirá que cuento mirá que cuento vas a mentir no puedo contar porque te van a retar en Juntos por el Cambio porque si no cuento a mí no me restan no sé no sé no sé si cuento por ahí sí lo que me parece importante es que el gasoducto la conexión de Saliguelo San Jerónimo habilita además precisamente en la mirada de desarrollo de gasoductos la posibilidad de avanzar con todo lo que es el gasoducto del NEA porque efectivamente además de usar el mercado de Brasil como potencial nos permite avanzar en lo que es el mercado doméstico y la distribución domiciliaria y no es una obra que seguramente la veamos ni en un año ni en dos a lo mejor la veamos en tres o cuatro y que es de las obras intergeneracionales o de las obras que superan los gobiernos y creo que la conexión de San Jerónimo con todo el litoral argentino con las provincias mesopotámicas tiene que ser una política de Estado más allá de que gobierne uno u otro partido político porque efectivamente hace a la competitividad y a la calidad de vida de los correntinos de los misioneros de los formoseños ahora sí pregunte pero quería hacer esas dos aclaraciones 2.700 millones el gasoducto que están planteando el cruce del río Paraná entre Chaco y Corrientes 20 millones de dólares sí pero son son cosas distintas pero hay que hacerlo a la misma vez porque si no terminás un gasoducto y nosotros que cada necesidad un derecho nosotros tenemos el derecho a tener gas natural y podemos hacer las cosas conjuntamente no hay que esperar la una sin la otra el gas natural está listo para exportar a Brasil con 24 con un diámetro de 24 en el sur de la provincia de Corrientes sí ahí tenemos la posibilidad hay que desarrollar las redes pero hay que tener esa visión hay que tener en carpeta o si no cada vez que nos juntamos yo desde que era chico soñamos con el con el gas natural y eso tiene que ser una necesidad de desarrollo puesta al futuro lo que nosotros decimos Gustavo para me parece que hay una cosa hay que ir con una visión y la tenemos que hacer en conjunto y todos los gobiernos que vengan tienen que ejecutar un plan estratégico de desarrollo para la Argentina federal porque cuando la Argentina del interior de las provincias fracasa la infraestructura fracasa la economía al fracasar la economía nosotros seguimos generando cordones en el gran Buenos Aires y terminamos generando un problema de infraestructura muy superior al que tenemos que luego somos presas de clientelismo de una Argentina que no se puede gobernar yo recuerdo cuando iba a la primaria la provincia de Buenos Aires era la provincia más rica de la República Argentina hoy aparte de seguir siendo rica tiene el problema estructural más importante y más difícil de resolver de estos tiempos y de por lo menos los próximos 50 años si no logramos tener desarrollo equilibrado estoy de acuerdo pero cuando discutimos la matriz energética no discutimos un puente discutimos la matriz energética si hay ganancias podés construir el puente por supuesto pero primero tenés que generar la ganancia porque si no empezás a gastar la plata que no recibiste y entonces terminamos siempre con los ciclos que envenenan a la economía y al Estado argentino digamos y con ciclos de endeudamiento y con ciclos de financiamiento del gasto con emisión entonces lo que tenemos que hacer es ser responsables si la discusión es alrededor de la matriz energética lo que tenemos que definir es cuáles son nuestras plataformas de infraestructura para el desarrollo y cuáles son nuestros posibles mercados digamos si después discutimos cuáles son las obras de priorización vial discutamos si es el puente Chaco Corrientes discutamos si es la ruta tal o cual o el circunvalar Rosario pero lo que no podemos es mezclar peras con mandarinas porque lo que terminamos es no discutiendo nada y no dejando ni una idea para el desarrollo porque mezclamos todo bien nos quedan 15 minutos que intentaremos sean gloriosos si lo hablé y cuando plantee en noviembre del año pasado por primera vez la convocatoria a todas las fuerzas a una mesa en el congreso para ese acuerdo lo hice con acuerdo dentro de mi propia coalición de gobierno cuando lo volví a plantear en marzo en la apertura de sesiones lo hice digamos con acuerdo y si revisás a los poquitos días hubo un acto por el 2 de abril en el Senado donde digamos la vicepresidenta planteó la necesidad de que se avanzara en la Cámara de Diputados como ámbito de acuerdo precisamente reconociendo de alguna manera que se había buscado a lo largo de esos dos años ámbitos de diálogo en la Cámara de Diputados y de trabajo en un marco de diálogo sobre todo por el equilibrio y la paridad de fuerzas que existen ahora a mí me parece que cuando hacemos el reduccionismo de ver cómo ponemos la pelea en la mesa en lugar de ver cómo seriamente discutimos estos temas lo que hacemos es bajar seguir bajando todo el tiempo al debate a la política a la discusión de estos temas y a la dirigencia al lodo ¿no? creo que digamos es lindo sentarse en ámbitos donde hay presencia de medios tirar títulos o chicanas pero creo que en algún punto además entiendo que es el objetivo de este ciclo ¿no? es precisamente el de tratar de elevar el nivel de discusión y discutir un poquito más allá de la coyuntura de todos los días después digamos si queremos chicanearnos pelearnos digamos y hacer esa discusión del barro que entretiene nos vamos a la tarde al programa de televisión y nos peleamos perdón yo estoy en desacuerdo Sergio perdón no con usted me refiero entre nosotros ocurrió en el acto de los 100 años de YPF donde fue la vicepresidenta la que objetó la política a largo plazo del gasoducto no le empezó el periodismo en ese sentido después la justicia error primero Kulfas no tuvo que rendir cuentas fue a declarar como testigo segundo la vicepresidenta no habló del gasoducto sino de la planta de laminados que Techín tiene en el sur de Brasil acá hay algún Techín que no me va a dejar mentir y dijo sería bueno que la traigan a Argentina la planta de laminados no tiene nada que ver con digamos el gasoducto digo para que aclaremos las cosas el problema es que en esto de mezclamos todo y hacemos digamos un puchero de palabras digamos la Argentina pierde tiempo en debates tontos y si no logramos enderezar y encontrar ámbitos de acuerdo por lo menos para el desarrollo energético para la producción de proteína con valor agregado para la producción y venta de minerales críticos con valor agregado y para la venta de capital humano vamos a seguir discutiendo el retraso de la Argentina en lugar de estar construyendo el desarrollo de la Argentina y si nos juntamos en un ámbito para discutir el desarrollo de la Argentina veamos cuáles son los vectores y las herramientas que tenemos para construir ese desarrollo me parece simplemente eso un tema puntual ¿qué hacemos con Aerolíneas? bueno yo digamos tengo una visión que tiene que ver con un país que en tamaño es el octavo del mundo que tiene zonas más desarrolladas y zonas no desarrolladas y que necesita y además que tiene en el potencial turístico de alguna manera parte de su capital o de su fábrica de dólares y creo que tener una aerolínea de bandera que garantice destinos sin que eso vaya en desmedro de que pueda competir con otras aerolíneas pero tener una aerolínea de bandera entiendo que es fundamental es mi opinión entiendo que hay fuerzas políticas que tienen otra opinión y eso puede ser parte del debate político electoral y la sociedad elegirá si quiere o no tener una aerolínea de bandera que garantice digamos destinos desarrollo proyectos allá del déficit que tenga bueno en todo caso lo que digamos tenemos que hacer es discutir si se pueden mejorar esos números y si el déficit operativo o comercial que tiene esa compañía tiene como contraprestación un resultado en términos de desarrollo económico de regiones porque a veces creer que el mercado todo lo resuelve y que la economía produce derrame per se es una fantasía absurda digamos que a lo largo de lo que vemos en el desarrollo económico en los últimos 50 años a nivel global vamos viendo que no sucede y termina generando de alguna manera la necesidad o la de alguna manera en su rol de regulador de las relaciones sociales la importancia de que el Estado imponga reglas invierta o desarrolle yo escuchaba acá que se decía si el tren la vaca muerta no lo hace el Estado el sector privado no lo va a hacer si no hacemos tal puerto desde la inversión pública el sector privado no lo va a hacer el de corrientes por ejemplo ¿no? lo estoy haciendo yo bueno es inversión pública provincial por eso es inversión pública no hay ningún privado que te haya ido a decir che Gustavo quiero hacer el puerto bueno precisamente hay cuestiones hay cuestiones hay cuestiones que el mercado hay cuestiones que el mercado no resuelve y que resuelve inexorablemente el Estado y se resuelve con inversión pública simplemente la convocatoria la hicimos en noviembre la volvimos a hacer en marzo si querés aprovechando este ámbito aprovechando que digamos hay gente de la UCR del PRO y del Frente de Todos vuelvo a hacer la misma convocatoria sobre la energía sobre la agroindustria y la bio y nanotecnología sobre los minerales críticos sobre el capital humano sobre la formación de capital humano vuelvo a plantear no me mires con lo de la industria automotriz porque es un colateral de la cuestión matriz ahí está la gente de General Motors sobre esos cuatro temas me parece que es clave sentarse a la mesa está el ámbito convocado dentro del Congreso y establecer que gobierne quien gobierne apostamos a generar riqueza vendiendo lo mejor de nuestra energía vendiendo minerales críticos con valor agregado vendiendo trabajo y talento argentino que es el capital humano y vendiendo proteínas al mundo con valor agregado creo que esos cuatro elementos en un mundo en guerra y en crisis por la pospandemia indudablemente a la Argentina le abren una enorme oportunidad y nos tienen que sacar del mediocre debate chicanero de la política y llevarnos al debate del desarrollo económico argentino en la Argentina y en la Argentina